Justine Marjan, la experta en cabello que se encarga de domar las melenas de celebrities como Olivia Culpo, Ashley Graham y Kourtney Kardashian, entre otras muchas comparte con Ponte Bella sus productos imprescindibles del verano y como le da un extra de cuidados a su pelo durante los meses más calurosos. Toma nota ¿Cuáles los productos para el pelo que no faltan en tu maleta cuando vas a la playa? El S-Pray aclarado So Guay Sonofabic, el acondicionador Repair and Protect de 3M, los turbantes y coleteros de Kitscher y un sombrero de playa grande. Suscríbete a nuestro boletín como le das cuidados extra a tu cabello después del sol, cloro, agua salada, etc. Es importante lavarlo y acondicionarlo en profundidad regularmente. He estado usando la mascarilla G-Soft Hair más que en la ducha y funciona genial para recuperarse de un día de sol y la arena. ¿Qué productos deberíamos usar en verano si nos hemos teñido el pelo recientemente? Si te has teñido el pelo o lo has aclarado para los meses de verano, es clave cuidarlo. Es muy importante hacer los deberes para mantener la salud de tu cabello. También sugiero que tomes suplementos como las vitaminas Oli andeniable Beauty Gummies, que promueven el crecimiento y salud general de tu pelo y usar la almohada de Hollywood Silk Solution Silk Pillow Case para prevenir el frizz y rotura mientras duermes. ¿Qué tipo de toallas usas en tu cabello? Utilizo los turbantes de la firma Aquis que están hechos de microfibras que son más suaves con tu cabello que las toallas normales de algodón, que pueden ser muy agresivas y causar demasiada fricción en el pelo húmedo, lo que puede causar más rotura. Recomiendo utilizar un turbante o toalla de Aquis para eliminar suavemente el exceso de hidratación de la ducha, después rociar el S-Pre y acondicionador Repair & Protect de 3M y desenredar el cabello con un peine. Después enrosca tu pelo en un turbante y lista para disfrutar tu día. ¡Suscríbete al canal!